Hola chicos, muy buenas tardes, les saludo a mis Patricia, espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy en nuestro curso de Historia del Perú, nuestro origen, vamos a hablar sobre el poblamiento americano y sobre las diferentes hipótesis que se han planteado chicos. Hay la hipótesis inmigracionista y la hipótesis autoctonista. Inmigracionista ¿quién es? ¿Cuáles son las hipótesis inmigracionistas? Son asiática, africana y oceánica. Comenzamos con la hipótesis asiática. José de Acosta. Historia natural y moral de las indias. Él es el precursor. Pero Alex Rica fue el que protegió esa hipótesis, la fundamentó que, ¿cuál fue su hipótesis? Que ellos cruzaron el estrecho de Berings, en el periodo de la glaciación de Wisconsin. También vamos a hablar sobre la hipótesis africana. Por Thor Heltai, para probar la llegada de africanos a América, realizada por dos expediciones, Ra 1 y Ra 2. La oceánica. Tenemos la A, australiana, por Mendes Correa, australiana, Tasmania, la Antártida, tierra de fuego, Patagonia. También la, este, otra, bueno, otra hipótesis, chicos, de la inmigracionista, también es la melanésica. ¿Cuál es la melanésica? ¿Cuál es la melanésica, chicos? Quien lo fundamentó fue Paul River. Samao, Nueva Guinea, corriente ecuatorial, océano pacífico, centro y sur de América. La polinésica, por Paul River. Taití, Islas de Pascua, Tierra de Fuego. Vamos a hablar sobre las hipótesis autoctonistas. Antonio León de Pinelo. Fue el precursor. ¿Qué dice? La selva amazónica fue el paraíso terrenal. Eso se lo reconoce en una obra, el paraíso de Nuevo Mundo. También podemos hablar de Florentino Amellino, que el hombre Homo Pampianus pertenece a la era terciaria. Bueno, chicos, aquí como vemos en este mapa. Aquí está el estrecho de Bering. Esta es, en este caso, la hipótesis inmigracionista asiática de Alexia Rica, nos indica que el hombre de Asia pasó por el estrecho de Bering hasta América. Esa es la teoría más creíble, chicos. Vamos a hablar de cómo fueron hace años los hombres, ¿no? Fueron recolectores, cazadores y pescadores, chicos, ¿no? Los primeros, este, hombres eran, este, chicos, eran personas que se agrupaban en bandas. Ellos realizaban, este, su alimentación mediante la recolección, cazaban y pescaban, chicos. Eran nómadas, iban de un lugar a otro. Por eso, por la necesidad del alimento que estaba en escaso. En esa época, chicos, que hacía tanto frío, ellos buscaban alimento. Y por eso fue que llegaron hacia América, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Cuídense. Bye.